Por más perros, mejor alimentados y cuidados en Colombia. Ringo. Las segundas oportunidades salvan vidas y así lo demuestra el Efecto Ringo, una iniciativa que le apostó a rescatar a ocho perritos en condiciones de vulnerabilidad en Bogotá y a quienes les cambió el destino para siempre. Él es Neymar y sus ladridos son los de un perro que pedía una segunda oportunidad. Neymar fue uno de los perritos que el perrito estaba en tonada, no se podía ni parar de la cantidad de razas que tenía. Este copito de algodón, como lo dicen sus rescatistas, de Dog and Hawks, fundación aliada de Ringo, tiene 10 años. Neymar es un perro único, se le ve en la carita, tiene un diente salido divino, tiene una sonrisa hermosa. Dicen sus cuidadores que le pusieron Neymar por ser un poquito dramático. Hoy una familia lo rodea y Neymar siempre tiene su sonrisa tan particular. Pero las segundas oportunidades gracias al efecto Ringo no solo fueron para este peludo, tan solo tres meses, Nirvana fue abandonada y amarrada. Nos hemos alejado mucho de la empatía, nos alejamos un poco de entender que ellos tienen sentimientos, que les duele. Gracias a la solidaridad de un hogar, Nirvana fue acogida por una familia y llegó para recuperar esa felicidad que sus seres queridos perdieron por la pérdida de un cachorro anterior. Hoy su nueva vida representa un punto de inicio. Hasta en su nombre dejó de ser Nirvana para convertirse en la tierna vale. Muchas veces de la manera en como vemos que se tratan a los perros y a los animales en general, es como un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. El comienzo para Vincent y Luismi tampoco fue fácil. Luismi fue rescatado con desnutrición y piojos en el barrio La Perseverancia en Bogotá. Y tras un trabajo de cuatro meses, hoy Luismi está totalmente recuperado y conviviendo con una familia rodeada de perros y gatos. Creo que hay una demostración clarísima de que finalmente un perro cuidado con una buena alimentación, y con todo el cariño y los cuidados veterinarios, puede ser un perro muy sano en el tiempo. Vincent, por su parte, fue dejado a los tres años a la deriva en un bosque. Luego de diez días de labores de búsqueda, este cachorro fue encontrado en la calera y trabajaron en su recuperación. Hoy vive con una familia y chicanea con sus fotos en el universo de las redes sociales. Ya es todo un pet fluency. Y es que estas historias son los resultados del efecto Ringo sobre las segundas oportunidades. Un efecto transformador, capaz de cambiar la vida no solo de estos cachorros, sino de sus familias. Una mano y unas garritas que quedarán unidas por siempre. Ahora Ringo Premium es Ringo Más Pro. Y gestión avanzada. Ringo Más Pro.